La gacha, un sopocito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear La gacha, un sopocito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear La gacha, un poco a poquito, no me dejes de tambalear ¡Gracias!